Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente, en vivo, todos los viernes de 22 a 23 en la pantalla de C5N, desde el año 2007. Es el único programa en vivo que está desde el comienzo de este canal y lo agradecemos todos los días, disfrutamos de estar en C5N. Hoy tenemos mucha información, investigaciones exclusivas, atención lo que va a conocer esta noche. En minutos, el ladrón del siglo, él se define como el ladrón del siglo, Luis Mario Vitete, vive en Uruguay desde hace ya algunos años, dejó el mundo del delito, se dedica a la actividad comercial, formó una familia y escribió un libro, ese libro, El Ladrón del Siglo. En minutos, vamos a estar hablando con él, con Mario Vitete Sellanes, va a estar hablando de su libro. Le vamos a preguntar también, además del libro, de prevención del delito. A ver qué sabe, qué nos cuenta. En minutos, algo que comenzamos el año pasado, en este canal, en este programa. La lavandería carcelaria que engañaba a hospitales. Esto es gravísimo, gravísimo. Esta semana se dictó el procesamiento con prisión preventiva del jefe de la organización. Operaba desde la cárcel, arrancó desde la cárcel. Pero ojo, hay más. Además, cometiendo fraudes. Este es el fraude que enferma y mata. Lo denunciamos aquí, en el expediente, el año pasado. Nadie lo creía, por entonces. Es más, aparecieron los acusados, los ahora acusados, quejándose en tono amenazante. Lo recuerdo, ¿eh? Están todos procesados. Todos, ¿siguen la maniobra? Hay otros involucrados. La plata que manejaba esta gente, enfermando y matando, ya lo vamos a contar, lo vamos a recordar por qué. Es realmente increíble. Yates, camionetas 4x4, viviendas lujosas, viajes al exterior. Todo eso descubrió la justicia federal. En minutos, la investigación completa y lo que se viene en esta causa. En minutos, nada más. Pero además, esta semana, fue una semana con mucha información, lamentablemente, vinculada a la violencia de género. A los femicidios, a las tentativas de femicidios, a las agresiones a las mujeres por el hecho de serla. Lamentablemente, todas las semanas hablamos de esto. Y son cada vez más los casos. Este que estamos viendo ahora, es un tal Esteban Mallorca Tebaldi. Dice que es empresario, tiene 33 años. Esto que estamos viendo ocurrió en Puerto Madero. Durante varios meses, agredió, golpeó, amenazó a quien era su novia. Una chica que se llama Camila Serra, una chica de 22 años. El último ataque fue el 23 de junio pasado. Casi la mata. Pero además, cuando fue a la prefectura, es Puerto Madero la jurisdicción de prefectura. Fíjate, rompió las esposas, agredió a los policías. Lo metieron preso. Horas, horas. Volvió a Puerto Madero. Un muy buen juez que tiene la ciudad de Buenos Aires, el doctor Diego Slupsky, lo acaba de procesar por intento de femicidio. Pero además, por resistencia y atentado a la autoridad. Le pegó a todos los prefectos que se le acercaron. Casi mató a su novia. ¿Quién era su novia? No la mató por una cuestión de azar, nada más. La intención la tuvo. Es espantoso lo que describe el doctor Diego Slupsky. Pero lo que recibió fue un beneficio que no está bien. Por el flagelo que tenemos frente. Que es la violencia contra las mujeres. Este hombre está con tobillera. No está preso. Vive en Puerto Madero. Sigue viviendo en Puerto Madero. Juan Amanso 670 es el domicilio en ese edificio. Ahí está. De todas maneras va a juicio. Y en el juicio va a tener que ir preso y tendrá que pagar por lo que hizo. El otro caso, el otro caso de la semana que lo vamos a ver ahora, es el cuarto tema. Tiene que ver con un futbolista. Alguien que es un ídolo para muchos chicos, para muchas familias. Que se llama Jonathan Cristaldo. Y que no puede jugar al fútbol. No debería estar jugando al fútbol. Es el nuevo Racing. Racing por suerte son serios. Lo suspendieron. Pero ¿por cuánto tiempo lo van a suspender? Mirá lo que hizo. Mirá lo que... Las lesiones que sufrió la mujer. Morela de las Heras, 28 años. Dos hijos. Matrimonio con dos hijos. Él la empezó a agredir, a agredir, a golpear. Mirá cómo la dejó. El último ataque fue el domingo. Hay una causa que tiene el fiscal Diego Calegari. Fiscal de Tigre. Muy buen fiscal de la provincia. Que se dedica a este tipo de hechos. En la semana, en los próximos días, va a ser indagado Cristaldo. Por ejemplo, usted que tiene hijos hinchas de Racing. Pero puede pasar en cualquier equipo. En cualquier equipo. ¿Le pondría la camiseta número 9 hoy a su hijo? Mirá lo que hace. Bueno, es un tema que todavía, todavía, necesita algún tipo de protocolo en los clubes. Cuando hay un futbolista que hace esto. Es un tipo... No es cualquier empleado. No es un empleado. Es un tipo que gana 2 millones de pesos por semana o más. Por patear la pelota. Porque mucha... Y que mucha gente le grita ídolo. Mirá lo que hace. No deja de ser un deportista. Más allá de lo profesional, de su forma de vida. De que debe ser un excelente profesional. Esto no. Y no puede estar en una cancha un tipo que hace esto. Pero bueno, lo vamos a seguir en minutos, nada más. Primer tema del expediente. Mario Vitete Sellanes fue uno de los condenados por el robo al Banco Río de Acasuso. Año 2006. 13 de enero, día viernes. Recuerdo el caso como si fuese hoy. Ya era periodista de policial. Estaba en otro canal. Fue un hecho de altísimo impacto. Pero de altísimo impacto. Que generó todo tipo de historias, seguimientos. Además, tuvo la particularidad del plan, que fue muy creativo. Toda la banda, creo que uno nunca fue descubierto. Pero después toda la banda cayó. Una parte del dinero se recuperó. La mayoría no. Alguna vez ingresé por el túnel de Zahue Pluvial de San Isidro. La verdad, estar una hora ahí adentro es espantoso. Haber estado varios meses hasta que terminaron con el plan... No sé cómo habrá sido. Bueno, Mario Vitete Sellanes se convirtió quizás en el ladrón más conocido. Uno de los más conocidos de la República Argentina fue expulsado del país. Al cumplir la mitad de la pena. Se fue a Iruguay. Él es uruguayo, San José. Dejó el mundo del delito. Tiene esposa, tiene hijos. Se dedicó al comercio. Y vivió para contarla. Más allá de las interpretaciones, de lo que uno puede pensar o no. Está bueno que alguien... Me parece a mí, es una opinión personal, que alguien pueda contar su vida una vez que cambió lo malo por lo bueno. ¿Por qué alguien que estuvo en el mundo del delito no puede contar su experiencia teniendo en cuenta que la vida de ahora es la correcta? La que hace ahora. Luis Mario Vitete Sellanes vive en Uruguay, en San José. Y está hoy en comunicación porque está presentando el libro. Creo que la editorial es Planeta. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Lo veo perfecto. Recién nos estaba escuchando usted, Mario. Sí, sí. Cuando comenzaba, decía, bueno, está bueno que alguien pueda contar su historia, aunque su historia no estuvo buena, usted lo sabe. Pero está bueno desde el punto de vista que lo cuenta. Es un ex ladrón. Hoy es un padre de familia, un comerciante, y creo que no aconseja hacer lo que hizo. ¿Cuándo se decidió escribir el libro, Mario? Estás en lo cierto, Pablo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver, decimos fulano y tal, fue detenido nuevamente, fue muerto en un enfrentamiento, está mangando en una esquina. Entonces, yo creo que esto está lindo para contarlo. Bueno, tú sabes que, anecdóticamente, cuando yo estaba preparando aquel túnel que me invitaron, aquel ideólogo, no fui yo, y todo aquello. Yo hablaba con mi compañero ocasional que estábamos trabajando en esa época, trabajando entre comillas. Estábamos haciendo un túnel para robar un banco. Y le costaba una situación, una gran historia de amor que estaba viviendo paralelamente. Así que lo hacía como mi psiquiatra. Mirá, si hará tiempo que tengo esto para contarlo. Entonces, el año pasado, hablé con un periodista de la capital federal, le dije, ayúdame, dame una mano. Y no, y que sí, que no, y que sí, que no. Y encontré en la editorial Planeta, y el editor Tomás Lynch, un gran apoyo, aparte del Departamento de Arte, del Departamento de Correcciones, para crear mi ópera prima, que ayer fue primera en ventas en forma digital. Y hoy ya está en casi todas las librerías de Argentina. Entonces, yo cuento mi triste vida sin haber sido muerto, ni detenido, ni mangando en una esquina. Es lo que a mí me pasó. Inmediatamente dijeron, lo que cuenta Vitete es apologético. Vamos a iniciarle una causa penal. Y yo le digo, no, no es apologético. Es lo que yo cuento, cómo se perpetraban los ilícitos en aquellos años, de manera preventiva. Es como decir, mirá que si te rompen la puerta, si tenés una puerta característica, se rompe así. Entonces, por suerte, ya zafé la denuncia, ya estaba casi preso otra vez. Claro, claro. A ver, ¿cuántos años pasó en cárcel, Mario? Y toda la vida. No quiero contarlos aritméticamente, 8, 10, 20, 30. Toda la vida. He sido un hombre ausente de la vida. Viste que en el argot, tú sabes bien que es tu especialidad, en el argot a la cárcel le decimos la tumba. Porque es eso, es la no vida. Es la no vida. Estás enterrado en vida. Entonces, ahora, a mis 64 años, que por suerte estoy viendo criar y acompañando a Elisette en la crianza del Luchano. Digo, pero qué estúpido, cómo me perdí la vida. Me perdí la vida, Paulo. Sí, eso es bueno subrayarlo, más siendo usted una persona tan conocida en las crónicas policiales. Lo que está diciendo, se perdió la vida, se perdió la vida. Me perdí la vida. Sí, antes, en las crónicas policiales, una broma, antes era un ladrón hijo de mí. Después pasé a ser un ladrón estrella, y ayer en un canal de la capital federal, vi mi nombre y abajo, escritor. Me llamó la atención. Pero es un gran cambio, pero en definitiva es un gran cambio. De hecho, el libro, estuve leyendo algunos párrafos, lo voy a leer el fin de semana, está bien escrito, además. Y está bueno cambiar a ser un escritor. Sí, sí, todos saben que soy semi-alfabeto. Entonces digo, no es fácil escribir un libro, capaz que es mucho más fácil robar un banco. Después perdés la vida en la cárcel. Pero es mucho más, perdura el libro, Mario, y está bueno. Ahí está, es más bueno escribir un libro. ¿Y por qué no contarlo, no? Aquí hablo desde mi primer delito, este, hace tantos años, en el año 1973, pasajes... ¿Cómo fue ese? ¿1973? ¿Qué edad tenías, Mario? En 18, cuando se puede decir putié, sí, porque es la noche. Cuando putié a un señor presidente de la República Central del Uruguay, que después hizo un dictador, ese fue mi primer antecedente, del señor Juan María Bordaberri. Ah, no. Un dictador de aquella época. Esa fue mi primera vez. Y cuento hasta la última. Pero en realidad está plagado de robos de aventuras, como dice el señor Víctor Hugo Morales en su prólogo, que el lector se sube en mi mochila para acompañarme, deseando que no caiga. Porque se pone en la piel, como sucede siempre en el cine. A veces nos damos cuenta y estamos en la piel de un policía o de un ladrón o del viejo pucho que hicieron su película. Claro, claro. Malo o bueno, uno lo ve desde afuera como una película, como si fuese una película, claramente. Y hablando de películas y de libros, mañana viene una cadena de noticias de Rusia que se llama Sputnik, mañana me viene a hacer alguna propuesta, alguna nota. Bueno, bueno, pero regresa, se me saltó del corazón. Disculpame, Pau. Y se viene la película. Sí, se viene la película, sí, que muy bien donada. En realidad yo no conozco el libreto, pero conozco la historia original, me supongo que la ficción, contada nada más ni nada menos que por el señor Ariel Winograd, va a ser un golazo. Un gran escritor, un gran guionista. Un gran director. Y tengo alguna idea de la película, creo que la voy a ver un poquito antes que salga en el cine, y por lo menos contaron, va a ser un éxito. Es una gran, gran película. Guillermo Franchella hace de Luis Mario Vitete. Sí, sí. Viste que yo no sabía, todo esto es nuevo para mí, por suerte. Cuando uno escribe un libro, la editorial, una tremenda editorial, le pide a uno quién quiere, a quién, qué periodista quiere que le mande el libro. Entonces yo puse Pablo Cablan, y a un querido amigo, que es compañero tuyo de trabajo, que hoy está sufriendo una desgracia personal, le quiero dar un abrazo. Diego Rechini, nuestro productor que falleció el papá. Querido amigo. Bueno, entonces yo puse a Dieguito, y te puse a ti, y a un montón de periodistas. Pero yo no, ya te va a llegar, se llama físico. Pero lo que yo no sabía es que la tremenda editorial, que por suerte está trabajando para mí, conmigo, manda algo que se llama PDF, que es el archivo digital. Y lo han leído muchísimo. Tengo las mejores críticas. Dicen que no es apologético, pero que es adictivo. Sí, yo leí algunos párrafos, arranqué a leer y está muy bien escrito. Ah, que no podés parar de leerlo. Está muy bien escrito. A ver, ¿se sigue hablando con sus cómplices del Banco Río? Sí. Son cosas que no leí del libro, no sé si lo cuento o no, pero yo pregunto. ¿Se sigue viendo, hablando? En realidad, yo me veo solo con una persona, que es Fernando Araujo, y que es uno de los libretistas de la película, que participó del robo conmigo. ¿Qué fue el cerebro del robo, Araujo? ¿Cómo? ¿Qué fue el cerebro del robo? El cerebro del robo. Ajá. Como tenemos algunos intereses en común respecto de la película, no del libro, porque yo, en el libro, estoy autorizado por dos de los prófugos, que ya no son más prófugos, porque prescribió la acción penal. Claro. Estoy autorizado a insinuar sus nombres. Ya lo hice con los dos. Están en el libro, y repito que no es una... Claro, porque son dos que nunca cayeron. Que nunca cayeron. Nunca estuvieron prófugos, de hecho, nunca los descubrieron. Ahí está. A ver, ¿qué nos puede contar? Yo la historia la sé, pero bueno, como no está en el expediente, no la puedo contar. Pero, usted sí, Mario, a ver. Sí, más o menos. Yo lo viví. La película es una ficción. ¿Quiénes son los dos que nunca aparecieron? Está en el libro. Está en el libro. ¿Un abogado, uno de ellos? Sí. Estoy autorizado a nombrarlo, y lo nombro en el libro, con su nombre de pila. Y la otra persona que ustedes mostraban... Bueno, ¿era cierta la historia del abogado? Sí, sí, es el que me convoca a mí. Está detalladamente en el libro de los ladrones. El abogado en cuestión este, ingresó al banco. Sí, sí. Él ingresa con De la Torre. Son los dos primeros que ingresan. Con Beto De la Torre. Después ingreso yo, después ingreso yo con mi legendario traje gris, y un muchacho, un señor de camisa blanca y anteojos, que ese tampoco nunca cayó. Ah, ese no es el abogado. Ese no es el abogado. No, no, primero el abogado de De la Torre. Ah, el abogado con De la Torre. Después vos, y después uno que no cayó nunca. El otro uruguayo, que nadie sabía que era uruguayo, todos decían que yo era el único. El que entra conmigo, ustedes recién mostraban la imagen, también es uruguayo. Ah, el de camisa blanca. El de camisa blanca, que se ve lo último. No, ahí está ilustrido. El que se ve a lo último, unos minutos después, ahí está. Es Fernando Araujo. Sí, ese es Araujo. Ese es el último. Ese, ve, ahí entra, yo estoy viendo la imagen, no sé si te lo han visto. Sí, sí, sí. Hay uno que ingresa con bigotes, primero y detrás. Ese estoy yo, ¿eh? Ese es lo vos. Ahí está. El que entra de camisa blanca. El que entra atrás, ese es otro uruguayo, que no lo detuvieron nunca. No, no cayó nunca. ¿Y después? ¿Por qué no cae nunca? ¿Por qué? No cae nunca, porque la delatora, la señora Alicia de Itulio, y de la torre, sí, Víctor de la torre, no sabían su verdadera identidad. Entonces, a la hora de delatarnos a todo, a él lo delataron con un apodo y nunca más lo encontraron. ¿Cuál era el apodo? Este, no me acuerdo el apodo que está en el libro, de Rodolfo Palacios, y creo que es el mismo que utiliza la película. Pero yo en mi libro, en mi libro lo nombro, porque estoy autorizado por él a nombrarlo. ¿Esa gente, esa gente se llevó mucha plata? Nos llevamos todos iguales. ¿Cuánto? Menos el chofer de la camioneta, que era el segundo, Salo Echeverría. El segundo, Salo Echeverría. Sí, que él estaba contratado por una, o una cantidad ya estipulada. Bueno, ahora la podemos decir, que eran 100 mil dólares. ¿Puede ser que después de cobrar los 100 mil dólares, al pasar los días, los empezó a llamar a ustedes para pedirle más plata? No, a mí no. A mí... A otro integrante de la banda, sí, según me contó a mí. Bueno, puede ser. Pero a vos no. O sea, si en mil dólares se llevó Salo Echeverría, que era el chofer. Sí, en realidad, él tenía la función solo de manejar la combi, que después nos dio una gran mano, y yo lo cuento en mi libro, cuando necesitábamos algunos autos, y él los trajo, en forma ilícita, pero no quiero espolear la historia, un profesional espectacular, espectacular, discúlpenme la expresión, pero en mi libro suena espectacular. Es un delito, pero suena espectacular. Claro. Después cuento, ahora me estaba acordando de alguien que me está escuchando, después cuento algunas fugas que tuve que vivir, una fuga de Entre Ríos, una fuga de Uruguay, y en la fuga de Entre Ríos, me ayudó muchísimo una persona que ahora no está escuchando, y lo nombro con nombre, apellido, apodo, todo autorizado por él, también en el libro. Así que tiene muchísima emoción, muchísimos robos, y muy poco robo al Banco de Ríos, porque el resto, recordemos, usted sabe perfectamente, primero lo escribió Canalete, Canaletti, Canaletti y Barbano, sí, Ricardo y Barbano, después lo escribió el señor Luis Beldi, una versión libre que él tenía, después lo escribió Rodolfo Palacios, y ahora Ariel Winograd en la película. Yo dije, otra vez el robo del siglo, así que en realidad cuento detalles específicos del robo, pero mi libro no es específicamente el robo, es mi vida, es mi vida, y una gran historia de amor. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación paralela al tiempo y espacio del robo, que estoy cuidando de no largarla, que una productora, y ya sabemos que los productores son los peores, los productores de televisión, hoy me llamó una productora argentina y me dijo, estoy conteniendo un lagrimón, me emocionó, porque las productoras y productores de la televisión son lo peor. que una productora esté emocionada, por la historia, esa historia de amor que contás. Sí, obvio que es una broma, disculpen los señores. No, no, claro, claro, pero la historia de amor que contás en el libro, sí, sí, es una historia que no está más, que pasó por tu vida. Pasó por mi vida, mirá. Pregunto, solo pregunto si no querés o no responde, no responde, se quedó con plata. Tengo que cuidar lo que responder. Comienza un año antes y mi libro termina dos días después del robo del Banco Río. Así que en mi libro no hay delaciones, no hay caídas en cana. Pero ese amor se quedó con plata o no? ¿Cómo? Ese amor se quedó con plata además? No, no, no. Ese amor, ay, callate Luis Mario, ese amor es cuatro apellidos multimillonaria, no puedo contar más, no, no puedo contar más. No puedo contar más. ¿Cuál, a ver, ya para ir cerrando, Mario. Sí, sí. ¿De qué te arrepentís? De haber gastado, yo, tú sabes bien, conocés mi triste historia perfectamente. Yo tengo hijos de 40 y de 44 años. Sí. Y nunca viví lo que vivo ahora con mi hijo Luchano Antonio. Luchano con dos, con dos. ¿Cuándo tiene? Cuatro, cinco años, ¿no? Cuatro, con doce de casa. Sí, me casé hace seis e inmediatamente mi esposa se inmoló, una mujer muy joven que está haciendo recién su secundario porque cuando adolescente no pudo estudiar, que ahora tiene 26 años, y en conjunto decidimos tener un niño. y nació Luchano Antonio y es ahí, vos sabés que siempre hago un cuento corto. Sí. Como hicimos cesárea, lo filmamos, estuvimos juntos, la mamá estaba muy anestesiada, entonces las cirujanas amigas me enguantaron y me permitieron cortarle el cordón umbilical, así que lo corté y lo agarré. Él se cree que yo soy su mamá, él está equivocado. Entonces está todo el día conmigo, me doy vuelta y está conmigo y me tiene muerto de amor. Y una de las cosas que me arrepiento es no haber vivido esto con mis hijos anteriores, haber sido un padre ausente, esposo ausente de mi primera esposa, un abuelo, tengo nietos de 20 años, he estado ausente de la vida, Pablo, tú sabes bien. Claro, claro, disfruto, mañana sábado no abro mi joyería, corto algún pasto aquí en mi campo, tenemos una chacra muy linda, un campito afuera de la ciudad, corto algún césped, espero esta gente desde Rusia, de la cadena Sputnik y tomaremos algún refrigerio o algo y permanentemente con Luchano. Ahora lo tiene la mamá encerrada en el dormitorio, si no, no me deja ni hablar. Es divino. Entonces lamento haber malgastado mi vida en las cárceles, en el delito. Después conté también en mi libro cómo en el año 90, aprendan gurises, escuchen gurises, cómo en el año 90 dejé mis adicciones, que eran la cocaína y el alcohol. La cocaína y el alcohol arruinaron mi vida. Después en el año 96 dejé la nicotina y en el año 2010 dejé la adrenalina. Estoy limpio. La adrenalina es el delito, ¿no? Y es lo que a mí me producía adrenalina. Entonces estoy limpio, aprendan, escuchen, como dicen. Bueno, el fin de semana me pongo a leer el libro, entonces. Te lo prometo. No quiero que me digan, mira, eso es un señor mayor, casado, como con 400 programas de televisión. No quiero que el lunes me digan, viste, me partiste el corazón. No, no lo voy a leer, después te voy a mandar la opinión. Bueno, una productora de Estados Unidos me dijo, es lo que hace falta en la pantalla, una buena historia de amor. Un gusto, como siempre. Un abrazo grande, gracias. Otro abrazo a Dieguito, que estamos con él, tú y yo y todos, y a la orden. Un abrazo, un abrazo. Luis Mario Vittete Sejane presentando su libro desde Uruguay. Tenemos...